Muy buenas a todos chavales, soy Gwendocho y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo más de... Bueno, de... Minecraft, ya de primeras. Hoy estamos de nuevo en Suprema Kiss 5 por una razón. Hoy quiero ir de nuevo al... al... al Lent, ya de primeras. ¿Pero para qué? Me estaréis preguntando mucho. ¿Para qué quieres ir de nuevo a Lent? Pues muy sencillo, esa pregunta es muy sencilla. Para conseguir mis preciadas elitras y demás. Porque voy a hacer un screenshot, eh. Para guardar... las coordenadas para el próximo, y no usar ojos. Vale, lo encontramos. Eh, tiene una redilla, ¿no? Me he dado cuenta. Hay calamares brillantes, que eso lo quiero yo. Porque dan tintes especiales. ¿Qué le llamamos así? Tintes especiales. Tengo un poco de mala experiencia con estos calamares. ¿Por qué ya meterlo o mateo con esos? Pero quedan... son muy bonitos. Estos calamares son bonitos. Si los mato, doy un golpe. Dos golpes, perdón. ¿Seis tintes? No está mal. Hay una cosa que... vale. ¿Cómo se hace aquí? ¿Alguien se acuerda cómo se hace un screenshot? F6, F7, F8... F9, F10... F12. Espérate, a ver si puedo hacer algo aquí. Por gente, no puedo hacer screenshot. Gente... Aquí los ha saqueado todo. Sí, es que los ha saqueado todo. Madre de Dios. Para hacer libros, hasta luego. Ok, Mackey, for musica. ¡Ya se vamos! Peppa y Napo, a poco. Directos. ¿Dónde estará ahora la... El coso este para ir a la sentitis. El Alejandro, el coso este. Mira ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con este bloque? No sé. Cosas raras. Vale. Solo quiero una vez. Solo quiero una vez. Dio. No encuentro ninguna. Vale, vale. Vale, menos mal. Me estaba empezando a cansar, eh. Me he o derkin. Quita pan para aquí. Tú beterrán, beterrán. A un troma y gón. Sí que te tarda en matar uno. Vale. Solo tiene un cofre, pero no sirve. ¿Me soltó? No me soltó. Oh. Desvanecimiento. ¿Me tenés una montura? Bueno. ¿Y esto? Oh. Maldición de desvanecimiento. No sé lo que es exactamente, pero me sirve. Llegamos. Teníamos otro. Nice. Nice. Es que no me he suelto. Bueno, me suelto uno, bueno, tenemos otra perlita, bueno, perlita, no creo que sea, ah, por aquí ya fuimos, entonces, ¿cómo llegamos ahí? Ah, bueno.